Llamamos efecto imán a lo que a veces nos ocurre cuando dormimos con una persona de superior peso y es que nos sentimos atraídos hacia él. La persona, el durmiente con mayor peso, atrae hacia sí a la otra persona. En los colchones de muelle bonnel bicónico, tradicionales de toda la vida, ocurre eso, porque cuando ejercemos presión sobre un punto, es toda la carcasa de muelles la que nos está sujetando. Por eso a veces oímos a clientes decir, es que me voy hacia el centro. Los colchones con HRs de calidad, de Vultex, de Airbex, de Látex, los colchones de muelles ensacados no tienen ese problema, te aportarán alta independencia de lechos. Con este ejemplo tan visual podemos ver como los movimientos de un durmiente pueden afectar en el otro lecho. Uno de los durmientes va a estar representado por estas bolas de petanca y de ping-pong. Nuestro compañero Tino, al otro lado, va a lanzar un balón medicinal de cinco kilos a la altura de la cadera del otro durmiente. Veamos cómo colchones de diferentes materiales van a transmitir más o menos esos movimientos al otro lado. Lechos independientes o independencia de lechos es la cualidad por la cual los movimientos de un durmiente no se transmiten al otro. Si vas a dormir solo no necesitas buscar colchones de lechos independientes. Los materiales que mayor independencia de lechos aportan son los HR de calidad, el Vultex, el Airbex, el Látex y los muelles ensacados. Todos los colchones que cuentan con esos materiales tienen alta independencia de lechos. En la página web verás caracterizados todos los colchones en alta, baja y media independencia de lechos. Si vais a cambiar de colchón y habitualmente uno de los dos molesta al otro durante la noche, elegir en la página web colchones de lechos independientes.